comencemos reconociendo la presencia de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y traigamos a la memoria cada momento de este día que es motivo de acción de gracias te doy gracias señor por este día que ha transcurrido y en particular por los dones que me has concedido hoy los acontecimientos positivos que me han hecho sentir bien y los negativos también que ha sido ocasión para reconocer la necesidad que yo tengo de ti ahora meditemos un poco sobre el valor que vamos a proponer para nuestro examen de hoy la honestidad consiste en actuar siempre con sinceridad e integridad con rectitud no significa ser hiriente pues la honestidad debe ir siempre acompañada del respeto reconociendo la dignidad de las personas lo opuesto a la honestidad o la sinceridad que es lo mismo es la hipocresía que va ligada a la corrupción o sea la mentira en la forma de comportarnos la palabra de dios nos dice a los justos los guía su integridad a los falsos los destruye su hipocresía libro de los proverbios capítulo 11 versículo 3 señor te pido que me des a conocer cómo ha sido mi comportamiento en relación con el valor de la honestidad y qué debo hacer para realizarlo cada día mejor en tercer lugar revisemos nuestro comportamiento cómo ha sido mi comportamiento en relación con la honestidad he actuado con sinceridad he tratado a las personas con respeto de pensamiento palabra y obra no me he dejado llevar de tentaciones que tengan que ver con algún tipo de corrupción y pedimos perdón señor te pido perdón por mis faltas de honestidad de verdad de sinceridad ten misericordia de mí y dispón mi corazón para pedirles perdón en lo posible a quienes yo haya ofendido y también te pido que me perdones por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad que es voluntad de amor voluntad de sinceridad voluntad de rectitud voluntad de verdad y proponemos la enmienda para en adelante señor te prometo poner todo cuanto esté de mi parte para ser honesto para pensar hablar y obrar siempre con sinceridad sin hipocresías siempre de acuerdo con la verdad y respetando a las personas tratándolas como quisiera que me trataran a mí ayúdame a realizar este propósito señor en conclusión terminemos con la oración ignaciana de la generosidad toma señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste señor a ti señor lo torno todo es tuyo dispón a toda tu voluntad dame tu amor y gracia que ésta me basta y oremos como jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal invocamos finalmente la intercesión de maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y que la bendición de dios todo bondadoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y sobre este servidor y a todos nos acompaña siempre amén amén